Son 33 escenas, 53 personajes, 16 actores, un rebaño de ovejas y un cencerro, no soy yo. Pasarán en los próximos minutos todos ellos por nuestros oídos. Así que os llevo ya mismo a la Casa Encendida en Madrid para conectar en directo con nuestro ángel de la Anunciación, Paloma Arranz. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Santiago. Pasad, pasad, perdóname el desorden. Eh, ¿qué es la mirra? Bienaventurados los que lloran. Porque ellos serán consolados. ¡Más alto, no oigo nada! ¡Silencio! ¡Cállate, madre! Es que no oigo nada. Vámonos ya a la latiración. Espera, son los mansos. Bienaventurados los mansos. Me alegro de que no den algo, oye. Eh, no hay notas. ¿De dónde has generado tu sanapia? Es que, es que yo había cenado bien y le dije a mi esposa. ¡Este bacalao es digno del mismísimo Jehová! ¿Te forzó, madre? Bueno, al principio, sí. El siguiente, crucifixión. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Soy un pobre viejo medio ciego con las piernas dobladas! ¡Encrenque! Pueblo de Jerusalén, es costumbre, en estas fechas, liberar a un reo de nuestras mazmogas. ¡Petición, petición, petición! No, 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 por favor, escuchad, escuchadme. Tengo que deciros un par de cosas. ¡Dímelo, dímelo, dímelo! Mirad, lo habéis entendido todo mal. No tenéis que seguirme. No tenéis que seguir a nadie. Tenéis que pensar por vosotros mismos. Nunca pierdas la moral, no te evites, nunca pierdas el control. Si la vida te ha jodido, no te quejes tan silbido. Y si el nando lo podrás solucionar, por ti, busca el lado bueno donde vivir. Busca el lado bueno donde vivir. Si tu vida es una mierda, quizás es que no te acuerdas de amar, cantar, bailar y fornicar. ¡Soy un poco! ¡No soy un poco! Si estás triste y deprimido, no seas tonto de mí. Pon las boquitas y para silbar, así, 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 así. Busca el lado bueno donde vivir. Busca el lado bueno donde vivir. No ves, look on the bright side of mine. Busca el lado bueno donde vivir. 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 Busca el lado bueno donde vivir.